Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años. ¿No le parece un poco raro? ¿El qué? Que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio. En los dos cinco personas presentes. En los dos un niño de 10 años. Quizás sea un aviso. ¡Suelta el horno! Esto no encaja. Va a pasar otra vez. Desde cualquier lugar. Consulta conciertos, cine, teatro, eventos. Y reserva tu entrada. Eventum365.com